Bueno, este vídeo, espero que la gente que vea este vídeo le dé al like, ya que todos ven mis vídeos y ninguno le da al like. Esto es una caja de estas mystery box, de estas, del Amazon, cosa que es mentira. Aquí tenemos una caja y os lo voy a demostrar. Bueno, esta es una caja de las que dicen que por el precio que tal tienes un valor de, vamos a decir, 40 euros, tienes un valor en la caja de 900 euros. Que te puede salir un iPhone, un Samsung, una tableta, un iPod, un reloj inteligente, todo productos informáticos, esto, electrónicos, ¿vale? Pues nada, acaba de llegar la caja, voy a abrirla y estoy haciendo un vídeo para llevarnos la sorpresa. Esto seguramente es una estafa. Corto por ahí, corto por aquí, corto por aquí y vamos a ver los productos informáticos. Pesar pesa, pero ya te digo yo, que ponen, que ponen, pues vamos a ver, aquí tenemos un producto electrónico, ya ves tú, para limpiar las ventanas, magnético, esto valdrá 10 euros, en fin. Y luego aquí, un bote de tempera neón, que es de aquí, de Manises, Valencia, tócate los cojones. Y así es como estos hijos de puta se dedican a falsear y hacer mentiras para engañar a la gente. No caigáis en estas cosas, yo he caído y aquí queda demostrado que son unos putos estafadores. Empezaron con criptomonedas y ahora están terminando con esto y es todo una puta mentira. Una puta mentira, señores. No hagan caso a esos anuncios porque luego no van a recuperar el dinero ni tampoco van a aprovechar la mierda que les ponen en estas cajas. Denles al like y compartan el vídeo para que todos sus amigos y gente que no conozcan y tal puedan ver este vídeo y se den cuenta de las mentiras y no caigan en la trampa como he caído yo.